¿Listo? ¡Vámonos! No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo control Como ven, la vida es una Y humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando nos va Yo ya me leigo Y Arturo Me llamo yo Me dicen el botán blancas Y mi nombre es revelado En prensa y televisión Y si quieren ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle Señor Unos quieren verme muerto Otros van verme pisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Y hacerlo Que ordeno yo Que ordeno yo Pero ay, ay, ay Que bonita es mi sierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie se ha acertado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado De policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le dio a algún patrón Que están estrenando carros Voy hacia hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Ahí en los viejos corrales Entre rollos y maizales Con el cielo y la voz Con el Chaca, Sergio Vega Juanito, el de los cachorros Para iniciar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Ahí en mi rancho He hecho la baila de lindos al sol Pero ay, ay, ay Pero ay, 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 qué linda es tu riqueza Pero ay, 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 qué orgulloso estoy de ella Y yo, ay, 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 peo Gracias.